Bueno, y por último Pablo, nuestro Pablo, la coleta más famosa de todas las tertulias del corazón político. Pobre Pablo, yo no consigo imaginarme cómo consigues lidiar con intelectuales de la talla de maruenda, rojo, etcétera, etcétera. Pero él ahí está, día sí y día también. Dando la talla y realizando un sacrificio que seguramente muy pocos podríamos aguantar. Y lo hace por sus ideas, lo hace por nuestras ideas, porque sabe que un mundo más justo es posible, aunque nos tengamos que dejar todos la piel. Y aunque nos tengan que tachar de radicales o populistas, claro que de algo nos tienen que tachar, porque tienen miedo. Y porque su mundo de corruptelas y de políticas de austeridicio no les dejan al margen de maniobra que la de descalificar sin sentido. Pero ahí está Pablo, para recordarles que somos muchos, que somos muchos más decentes de los que puedan imaginarse. Y que con Pablo como comunicador podemos. Así que por último, pedirte que le des mucha caña a la Merkel y a los merculianos. Se aguanta fácil sabiendo que estáis vosotros. Muchas gracias a todos, setotes. Me encantaría hacer esta intervención en Valenciano. Os pido disculpas por no poder hacerlo. Decía... Algunos partidos les encantan los hoteles para hacer actos electorales. Estoy muy contento hoy, no solo por estar en Valencia, sino por estar en una escuela pública. Estos son nuestros espacios, aquí tenemos que estar. Gracias por acompañarnos, gracias a los compañeros del Círculo. Gracias Nega, que está por ahí, por haber hecho una letra que yo creo que ha sido inspiradora para nosotros. Decía en una letra, me hice un hueco en la escena sin pasar por el aro. Creo que expresa bien lo que ha conseguido Podemos en estos 100 días. ¿Os acordáis? Al principio, no van a poder, no van a poder. Porque si no te apoyan los bancos y no pides los créditos, no van a poder. No son un partido, no van a poder, no tienen gente suficiente, no van a poder. Pues vaya si podemos, ¿eh? Más de 300 círculos en el Estado, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Reino Unido, en Ecuador, en Argentina, en México. Vaya si podíamos. No van a poder, decían. Primarias abiertas y ciudadanas, récord de Europa. No solamente la Roja gana las Eurocopas, parece que nosotros también, 33.000 personas participaron. Y algunos decían, ¿eso para qué sirve? ¿Qué es eso de hacer elecciones primarias? ¿Eso puede salir elegida de candidata la gallina caponata? Pues entre la gallina caponata y Rita Barberá, no sé cómo lo veis vosotros. Pues no salió la gallina caponata. Salió una lista que es representativa de la gente, gente normal, gente que no estaría en una lista de partido político fácilmente. Y además los mejores, la número 2, profesora de enseñanza secundaria, activista de la marea verde. ¿Qué tenía que pasar para que una persona así fuera en una lista para ir a unas elecciones? Que votara la gente, sin control de censos, cualquiera que tuviera un teléfono móvil. Número 3, fiscal general anticorrupción, el que más corrupto se ha sentado en el banquillo de los acusados. ¿Qué tenía que ocurrir para que alguien así fuera en una lista electoral? Tan fácil, tan sencillo como que pudiera votar la gente. La número 4, licenciada que se tiene que ir al extranjero para poder currar y que ahora trabaja aquí de camarera. Me contaba el otro día cuando nos vimos que había trabajado esta Semana Santa en los catering. Antes se pagaban 12 euros la hora, ahora se pagan 8. ¿Y sabéis lo que le dice el empresario? Tengo 6 millones esperando, así que aquí se pagan 8. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que alguien así vaya en una lista electoral? Pues que vote la gente. El número 5. 88% de discapacidad en silla de ruedas, investigador titular del CSIT. Ese sí que se lo ha ganado a pulso todo. No como Carromero, 13 años para acabar la carrera y en la privada. Liberado en el Ayuntamiento de Madrid cobrando 50.000 euros. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que en las listas electorales no vaya gente como Carromero y vaya gente como Pablo Echenique? Que vote la gente. Por eso hicimos Primarias Ciudadanas. Y ahora ya, ahora ya resulta que vamos pudiendo. Y aunque en las encuestas no preguntan por nosotros, pues resulta que nos sacan. Pues no nos conformamos, ¿eh? No hemos salido a meter el gol de la honra, no hemos salido a empatar. La final de la Champions League no la va a decidir ninguna encuesta. Hay que jugar el partido. Y nosotros sabemos que vamos a jugar el partido con la mano atada a la espalda. Que vamos a tener el árbitro en contra. Que los grandes partidos van a tener dinero para comprar las cuñas publicitarias. Que tienen amigos que les llevan maletines con billetes de 500 euros a la sede del partido. Y esto no lo digo yo. Lo dicen los jueces que han puesto en la cárcel al responsable de tesorería del Partido Popular. Tienen todo eso. Pero nosotros tenemos a la gente y vamos a por todas. Quedan apenas dos semanas. Empezamos aquí. Vamos a pisar el acelerador y no renunciamos a nada. Hace 100 días decían que no íbamos a poder y yo creo que vamos a poder. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando todo el mundo se da cuenta de que estamos gobernados por mafiosos, entonces toca cambiar las cosas. ¿Qué quiere decir que estamos gobernados por mafiosos y que toca cambiar las cosas? Para contaroslo me voy a apoyar en una historieta que se le ocurrió a un socialista cristiano canadiense, Tommy Douglas, el creador del primer sistema de salud pública en Canadá, que contaba una historia que a mí me entusiasma. Era la historia de Ratonlandia. Érase una vez Ratonlandia. En Ratonlandia vivían, trabajaban y morían ratoncitos y ratoncitas como vosotros y vosotras. Y allí tenían un parlamento y tenían un gobierno y los ratoncillos iban a votar y la primera vez que votaron eligieron a un partido, el Partido de los Gatos Negros. Y el Partido de los Gatos Negros hacía unas leyes maravillosas, maravillosas para los gatos. Por ejemplo, hicieron una ley que decía que hay que hacer las puertas de las ratoneras redondas y del tamaño suficiente para que un gato pueda meter la mano dentro para sacar a los ratones. Vamos a limitar la velocidad a la que pueden circular los ratones para que los gatos pudieran cazarlos sencillamente. Total que los ratones se enfadaron mucho y en las siguientes elecciones decidieron votar a otro partido, el Partido de los Gatos Blancos, que hizo una campaña genial. Dijo, váyase señor gato negro. Y votaron al Partido de los Gatos Blancos y el Partido de los Gatos Blancos ganó las elecciones. Y dijeron, ¿cuál es el problema de Ratonlandia? Las ratoneras. Hay que cambiar la puerta de las ratoneras. No puede ser que sea redonda, tiene que ser cuadrada. Hicieron las puertas de las ratoneras cuadradas y ya no cabía una mano solo de gato, cabían las dos manos de los gatos. Entonces los ratoncillos se desesperaron y en las siguientes elecciones decidieron votar a un partido de gatos blancos y negros que se llamaban Unión, Progreso y Democracia. Pero claro, el problema no era que los gatos fueran blancos, fueran negros, tuvieran manchas negras o manchas blancas, es que eran gatos. Y si gobiernan los gatos, hacen leyes a favor de los gatos que necesariamente son leyes en contra de los ratones. Total, que un grupo de ratoncillos empezaron a montar un círculo y dijeron, ¿y si montamos un partido de ratones? E inmediatamente los gatos que hablaban en la televisión les dijeron, ¡populistas, os financia Nicolás Maduro! Esta historia parece como muy simple, ¿no? Algunos dirán, no, es que esto es simplificar la realidad. Pues benditas simplificaciones. Esta historia de los gatos blancos y los gatos negros es la historia política de nuestro país. Tan sencillo como eso. Hemos estado gobernados por gatos, por gatos, por una casta que independientemente, del color político que se autoatribuyen, hacen leyes para gatos. Y te dicen, la democracia es elegir entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es que ahora resulta que son diferentes. Ahora resulta que en estas elecciones nos van a contar que hay unos que son de centro derecha y otros que son de centro izquierda. Y tenemos el baile de las ideologías y tú tienes que situarte a la izquierda de no sé quién. Y es como, no me cuenten ustedes rollos, yo les voy a preguntar cosas muy concretitas. ¿Estarían ustedes dispuestos a hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos? No, eso es populismo. Te lo dicen los del PP y te lo dicen los del PSOE. ¿Qué les parece a usted prohibir las puertas giratorias que comunican los consejos de administración de las grandes empresas con los consejos de ministros y con los consejos de gobierno autonómicos? No, eso es populismo. Yo una vez le dije a Rubalcaba, a la cara de, Alfredo, yo no te voy a pedir que seas socialista, porque eso ya es demasiado, pero te voy a pedir que seas patriota. Hay un papel que se llama Constitución Española, que dice en su artículo 128 que un gobierno estará facultado para intervenir empresas estratégicas cuando estén llevando a cabo prácticas oligopólicas en contra del interés general, que es exactamente lo que hacían las empresas energéticas y eléctricas en nuestro país. Y dicen, no, no, pero es que eso es populismo. No, no es populismo. Lo que pasa es que Felipe González se sienta en gas natural. Lo que pasa es que Elena Salgado se sienta en Endesa. Son gatos, son gatos. Y lo que tenemos que decirles a esos gatos es que la democracia no es elegir entre el PP y el PSOE. No es elegir entre la Coca-Cola... ...la Coca-Cola... ...y la Pepsi-Cola. La democracia no es esto. Y nos han convencido de que es esto. Que la democracia es un procedimiento. La democracia es un procedimiento que tú puedes cada cinco años, como en el Parlamento Europeo, cada cuatro años, ir a un colegio electoral y te encuentras. Una lista cerrada que te ha presentado la Coca-Cola. ¿Dónde terminan además los de la Coca-Cola? En consejos de administración. Una lista cerrada que te han presentado los de Pepsi-Cola. ¿Dónde terminan los de Pepsi-Cola? En consejos de administración. Y te dicen que es eso. Y además te dicen que entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola hay unas enormes diferencias ideológicas. Esto es un debate ideológico complicadísimo, complejísimo. Unos dicen que son del centro izquierda y otros que son del centro derecha. Y lo que hay que decirles son ustedes unos golfos. La democracia no es ni la Coca-Cola ni la Pepsi-Cola. Para que haya democracia las cosas se tienen que ver. Tienen que ser claritas. Tiene que haber transparencia. Desde que los griegos inventaron esa palabrita que se llama democracia, sabemos que democracia viene de demos y kratos. Demos significa pueblo. Kratos significa gobierno. El gobierno del pueblo. El gobierno de la gente. Eso quiere decir que la democracia no es un procedimiento, sino que el poder tiene que estar en manos de la gente. Pero la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, los gatos, te dicen que no. Que la democracia es elegir entre ellos. Que da igual que Botín sea multimillonario y que haya estado sentado en el banquillo de los acusados y que no se le pudiera condenar por prescripción. ¿Qué más da que sean unos golfos y podemos elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola? ¿Qué más da que Carromero cobre 50.000 euros en el Ayuntamiento de Madrid mientras buena parte de los jóvenes de este país se tienen que buscar la vida en el extranjero o trabajar aquí en condiciones espantosas? Si, total, podéis elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. ¿Qué más da que aquí haya total impunidad con el accidente del metro si podéis elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola? ¿Qué más da que se despilfarre dinero en la visita del Papa, en la Fórmula 1, en la Copa América, mientras los estudiantes tienen que estudiar en barracones si, total, podéis elegir entre Coca-Cola y Pepsi? ¿Qué más da que destruyan la sanidad? ¿Qué más da que destruyan la educación? ¿Qué más da que le quiten la ley de dependencia a familias que tienen ancianos a su cargo? Si, total, la democracia es elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Pues yo creo que ya hay mucha gente que está harto de que les tomen el pelo. Porque, ¿sabéis quién nos toman el pelo? Vamos a seguir con esto de los animalitos. Los pajarracos. ¿Y sabéis dónde creo yo que tienen que estar los pajarracos? Enjaulaos. ¿Me traes la jaula, Sandra? Porque, a lo mejor, si los pajarracos estuvieran enjaulaos, no cantaban tantos ni estaban tan alegres como algunos. Dicen estos pajarracos, estos gatos, que no se puede. Que no se puede. Que en este país había una crisis y que la iban a resolver ellos. Porque, aunque en el fondo, ellos reconocen que son corruptos. Yo, cuando discuto en la televisión y dices esto de, bueno, pero lo de la Gürtel, lo del tal, y los otros dicen, sí, 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 es verdad. Y los seres de Andalucía, que es una manera de decir, todos son exactamente iguales. Pero, aunque somos todos exactamente iguales, somos lo que hay. Porque la política es una cuestión nuestra. A la política nos dedicamos nosotros. Y los unos eres de Andalucía, los otros, la Gürtel. Pero tenéis que elegir entre nosotros, porque, al fin y al cabo, somos los únicos que somos capaces de resolver los problemas. Resulta que aquí había una crisis. Una crisis que estaba motivada fundamentalmente por las prácticas de las entidades financieras y por el excesivo poder de las entidades financieras, de los bancos. Por un diseño de un modelo productivo fundamentado en burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos. ¿Qué os voy a contar a los valencianos que destruyó la estructura productiva de este país? Y resulta que esa crisis, que tenía que ver con el desastre del mercado hipotecario, resulta que ahora se soluciona rescatando con dinero público a los bancos. Y rescatar con dinero público a los bancos es una cosa que suena como muy técnica. Por eso es, básicamente, que pagáis la factura vosotros. Esto es como si tú vas a un bar y te pides una caña y de repente te quieren cobrar los 25 yintonis que se han tomado los golfos que tienes en la mesa de al lado. Pues eso fue exactamente lo que pasó en este país. Aquí existían una serie de deudas de las entidades financieras que tuvieron que pagar los ciudadanos. ¿Cómo pagaban esas deudas? Con recortes sociales. Disminuyendo las prestaciones por desempleo. Recuerdo que en este país la mitad de los paraos no cobra ningún subsidio. Aumentando las tasas de matrícula en las universidades. Privatizando y externalizando la sanidad. Reduciendo las ayudas públicas. Empobreciendo a la gente. Vais a tener todos que ser un poquito más pobres para que salgamos de la crisis. Resultado, uno de cada cuatro ciudadanos de este país es pobre. Tenemos niveles de desnutrición infantil denunciados por Cáritas, solo superados en Europa por Rumanía. Se han reducido los salarios un 10% en el último año, como pidió Cristín Lagar. La directora del FMI, que gana 320.000 euros al año, dijo que a los trabajadores de este país había que reducirles el salario el 10%. Dicho y hecho. Y dijo otra cosa también fascinante. Dijo que hay que aumentar la edad de jubilación porque es que ahora la gente vive mucho tiempo. Y es como, pues muérase usted señora, muérase usted. Bueno, pues todo esto que hicieron y en lo que estaban de acuerdo básicamente la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, los dos hicieron reformas laborales para empeorar las condiciones de trabajo de la gente. Y la prueba de ello es que tanto a un gobierno como al otro, los sindicatos de este país les organizaron huelgas generales. Y no es que los sindicatos, digamos, vayan a la huelga por cualquier cosa, a los dos. Les hicieron huelgas generales. Reformas laborales en contra de los derechos de los trabajadores. Indultos a banqueros en los dos sitios. Presencia en consejos de administración en los dos sitios. Decirle a Europa, oiga usted, que esta deuda es ilegítima en los dos sitios. Por cierto, ¿os acordáis de un banco que nacionalizamos? Bankia. Es nuestro. Se supone que es nuestro. Lo han comprado los ciudadanos. Pues bueno, resulta que ahora ese banco saca un anuncio para la gente de mi generación que te dice ¿Te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te acuerdas de la canción de la abeja maya? Pues entonces necesitas un plan de pensiones privado. Que es como, toma ya, toma ya. Un banco que se han comprado los ciudadanos en el que sus responsables no solamente no están en la cárcel como el señor Bresa, sino que siguen cobrando pastones en consejos de administración como el señor Rodrigo Rato, te dice, al tiempo que a los abuelos les congelan las pensiones, que si te sobra el dinero para hacerte un plan de pensiones privado, te lo hagas. Pero ¿no se supone que si nacionalizábamos un banco es para asegurar que el crédito iba a llegar a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa? Pues no. Resulta que hemos nacionalizado un banco para que Rodrigo Rato siga viviendo como Dios. Es lo que pasa cuando los gatos hacen leyes para gatos. Pues bueno, todas estas medidas, todo este sufrimiento que padece la gente, que esto se traduce en que no terminas de llenar la nevera. Esto se traduce en que tu hijo no se puede pagar la matrícula universitaria o tiene que emigrar. Esto se traduce en la humillación de padres de familia que no pueden comprarle el material escolar a sus hijos. Esto se traduce en abuelos que, como está toda la familia viviendo de la pensión, no van a comprarse los medicamentos porque no los pueden pagar. Esto se traduce en historias personales muy concretas. Todo eso, todo eso era para salir de la crisis. ¿Hemos salido de la crisis? No. Estamos peor que nunca. El problema no solamente es que sean pajarracos, que hagan leyes para gatos, que hagan el juego electoral de la corrupción en el que terminan en consejos de administración y vivan como Dios. Es que son inútiles. Son inútiles. Y esto va más allá de ideologías. Yo soy de izquierda, se me nota a la legua, pero hay mucha gente que me para por la calle y me dice Mira, yo no pienso como tú, Iglesias, pero me pareces decente. Me parece que lo que dices responde al sentido común. Que argumentas las cosas siempre con datos. Que escuchas, que eres razonable y te voy a votar. A eso tienen miedo. A eso tienen miedo. Hay algunos que piensan que el poder tiene miedo a la izquierda. La izquierda, como sabéis, siempre mirándonos al ombligo. Eh, ¿me tenéis miedo a mí? No. El poder no tiene miedo a la izquierda. Tiene miedo a la gente. Tiene miedo al pueblo. Y ser de izquierdas no es una religión. Es asumir que tienes que convertirte en un instrumento que sirva para una mayoría social. Una mayoría social que está con nosotros. Porque tú le preguntas a cualquiera qué tiene que estar primero, los intereses de los bancos o de las personas a que no les desahucien. Y no tienen ninguna duda. ¿Te parece natural que el Estado te asegure que una persona va a poder cuidar a tu madre o a tu padre si están muy viejos y no se pueden valer por sí mismos? Y todo el mundo te da la razón. ¿Te parece que habría que hacer una reforma fiscal para que pagaran impuestos los ricos? Y todo el mundo te da la razón. ¿Te parecería bien que se cambiara el código penal no para llevar a la cárcel a quien compra una lata de sardinas, como decía Errejón, sino para llevar a la cárcel a los banqueros, a los defraudadores o a los que tienen empresas en paraísos fiscales? Y todo el mundo te dice que sí. El Banco Santander tiene filiales en paraísos fiscales, lo mismo que las empresas de la marca España del IBEX 35. ¿Qué es lo que hay que decirles a los que no quieren pagar impuestos aquí? Pues que por su culpa tenemos peores servicios. Pagar impuestos fuera de aquí, no pagar impuestos, defraudar hacienda, supone que tenemos una sanidad peor, una educación peor, unos servicios sociales peores. Son traidores. Tú le preguntas a cualquiera, cambiamos el código penal para meterles a la cárcel y están contigo. Tú hablas con cualquier policía, con cualquier guardia civil, querrías ponerle las esposas a un pajarraco de esos y te dicen que sí. De eso tienen miedo, de que somos mayoría, de que hay una mayoría social que está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Nos van a llamar muchas cosas en esta campaña electoral. Nos van a llamar populistas, nos van a llamar radicales y van a decir también que somos anti-europeístas. Que es como, ah, claro. Se supone que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece por un conjunto de razones complejas que tienen que ver con los intereses de los Estados Unidos, con los intereses de Alemania de volver a ser una potencia, con los intereses de Francia de asumir su hegemonía política y diplomática respecto a Alemania. Están también los federalistas europeos como Jean Monnet. ¿Os acordáis el examencito que nos hacía el otro día Eduardo Inda? A ver si sabíamos de esto, estas cosas. Bueno, pues lo fundamental de aquello que llamaban Europa es que tenía que haber una mínima protección social. Es que se supone que en Europa tenía que haber leyes laborales que aseguraban que alguien, por el hecho de tener un trabajo, accedía a la dignidad. Que tener un trabajo suponía que podías tener acceso a la educación, a la sanidad, que a lo mejor tu hijo no tenía que dedicarse exactamente a lo mismo que tú porque empezaba a haber una cierta igualdad de oportunidades, que había seguro de desempleo, que había una serie de cosas que son las bases materiales de la dignidad. Porque sin bases materiales no hay dignidad. Que no me cuenten que hay democracia o que hay dignidad cuando alguien no puede alimentar a su familia o cuando hay gente que tiene que dormir en cajeros automáticos. Pues bueno, se supone que Europa era eso. Y resulta que ya Europa no es eso. Que es que hay muchos europeos, en particular en el sur, que incluso son pobres teniendo un trabajo. Que es que hemos llegado al punto de humillación en el que te dicen los que ganan 8.000 pavos al mes. Yo no me lo podía creer el otro día en la discusión con Alejo Vidal Cuadras. 8.000 pavos de ingresos netos. 7.300 gana Rita Barberá. Y los que ganan esto, ganan 7.000, 8.000, te dicen, no, yo tengo derecho a viajar en business porque me duele mucho la espalda de coger muchos aviones. Claro, coger el metro y coger el transporte público es una cosa comodísima. O incluso esos te dicen que, claro, que 625 euros al mes en 14 pagas, que es el salario mínimo interprofesional, 645 euros, a lo mejor hay que bajarlo. ¿Os acordáis de los amigos de la COE, los que el otro día felicitaban a Rajoy y decían que hay que bajarlo? Pues eso es Europa ahora. Y tenemos que decirle que con esa Europa, claro que tenemos problemas. Una Europa representada por el señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, el hombre de Goldman Sachs en Europa que asesoró a Lucas Papademos para falsear la contabilidad del Banco Central de Grecia, es un criminal, es un criminal. Que el señor Durao Barroso, el artífice del colapso económico portugués... Amigo de corruptos griegos, nombrado presidente de la Comisión Europea a propuesta de Tony Blair, en agradecimiento haber sido el anfitrión de la foto de la vergüenza para los europeos, la foto de las azores con José María Aznar y con George Bush. Ese fue, ese fue el momento en el que la dignidad europea quedó por los suelos. La Europa del señor Juncker, al que proponen como presidente de la Comisión Europea, que llamó por teléfono a Papandreu cuando a Papandreu se le ocurrió someter a referéndum las condiciones del rescate a Grecia. Y le dijo, me parece que ha sido desleal con nosotros, al más puro estilo Vito Corleone. Pues les vamos a decir que claro que Europa sí, y con otros europeos del sur queremos construir una Europa de la dignidad, pero esa Europa de la dignidad no tiene que ver con la Europa de los delincuentes, de los banqueros, de los mafiosos, de una casta que nos está llevando al desastre. Y les vamos a decir que no queremos ser una colonia de Alemania, que no queremos ser una colonia de la Troika, que no queremos que nuestros jóvenes tengan que servirles cañitas y tapitas a los ricos del norte, que queremos dignidad. Y que aquí hay algunos, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que cuando les llamaron de Alemania para decirme, cambian ustedes la Constitución, cambiaron la Constitución en 24 horas. Les vamos a decir que los ciudadanos estamos hartos y que nosotros no vamos a entregar la soberanía a cambio de estar en consejos de administración. Eso tenemos que decir en Europa. Están preocupados y por eso cometen errores, incluso hablan de nosotros en los mítines. ¿Os acordáis de cuando murió Suárez? Muere Suárez, que llevaba muerto mucho tiempo, y vemos allí posar a toda la casta del régimen, todos, y buena parte de los enterradores políticos de Suárez, hasta el punto de que algunos periodistas decían, vaya cara dura, tenéis algunos de estar aquí elogiando al señor al que destruisteis. Estaban todos allí diciendo, Suárez era la leche porque tenemos que recuperar el espíritu de la transición, que es el espíritu del consenso. Eso que nos contó Victoria Prego del consenso es que se reunían en los reservados de los restaurantes a decidir los cambios que se iban a producir y a redactar los artículos de la Constitución. Y ahora de repente todos, que eran tan enemigos, están todos juntitos allí en la Capilla Ardiente, a ver si con un poco de suerte el cadáver de Adolfo Suárez, como si fuera el Cid Campeador, que aún muerto asustaba a los infieles, le sirve para que el chollo les dure un poco más. ¿Y sabéis lo que había afuera? El 22M. Más de un millón de personas diciendo una cosa muy sencilla, queremos dignidad. Y no estaban los grandes sindicatos, y no estaba el Partido Socialista, y había más de un millón de personas diciendo algo muy sencillo. Están muy preocupados porque las cosas cambian, los consensos han cambiado, hay una mayoría social de gente que es consciente de que estamos gobernados por mangantes, que los partidos políticos del régimen forman parte del problema y no de la solución. Y por eso estamos a la ofensiva, por eso ojalá durara más tiempo la campaña, porque cuanto más dure, más cerca vamos a estar. Metámonos eso en la cabeza. En los colegios electorales, el día 25, tienen que estar llenos de apoderados nuestros. La gente tiene que ver que no solamente somos grandes porque hacemos actos grandes, que no solamente somos grandes porque hay más de 300 círculos, se nos tiene que ver en todas partes. No tienen miedo de mí, de que vaya a la sexta o a las mañanas de cuatro. No tienen miedo ni siquiera de Podemos y sus círculos, tienen miedo de la gente normal. Lo importante es que la gente normal haga política. Cuando la gente normal no hace política, te la hacen otros. Y cuando te la hacen otros, te roban los derechos, la democracia y la cartera. Yo sé que ganar unas elecciones europeas no soluciona todos los problemas, pero puede servir para que hagamos un clic en la cabeza, demostrar que se puede. ¿Por qué os llamáis Podemos? Me preguntaba una periodista esta tarde. Porque sistemáticamente nos han dicho que no se puede, que tiene que ser siempre lo mismo, que siempre hay que estar gobernados por la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, por mangantes, por golfos, que esto es lo único que se puede hacer. Y las cosas pueden cambiar cuando la gente normal, cuando el pueblo, decide hacer política. Y a veces hacen falta gestos, a veces hacen falta símbolos, a veces hacen falta pequeñas victorias para que a la gente se le meta en la cabeza que las cosas pueden cambiar. Nos estamos jugando la dignidad de nuestros hijos, nos estamos jugando el futuro. Hemos empezado muy fuertes, vamos a apretar el acelerador. Juntos y juntas, Podemos. ¡Gracias! 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 ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Bien! ¡HOWA Miami jugar!